La noche se viste de estrellas y el ritmo nos llama sin esperar Tus ojos me hablan en silencio, me dicen que te acerqué más Bajo el cielo abierto, bailamos al compás El viento acaricia tu cabello y mi mano rosa tu piel En este baile lento te entrego mi ser Baila esta bachata conmigo, donde el tiempo no existe Cada paso nos une y el amor persiste Baila esta bachata conmigo, siente el latido en mi pecho Cada giro nos lleva a un lugar perfecto Las luces de la ciudad se apagan, solo quedamos tú y yo En esta pista de arena, donde el mar es nuestra canción Tus labios rozan mi oído, susurran promesas de amor En esta bachata contigo pierdo el control Baila esta bachata conmigo, donde el tiempo no existe Cada paso nos une y el amor persiste Baila esta bachata conmigo, siente el latido en mi pecho Cada giro nos lleva a un lugar perfecto Baila esta bachata conmigo, siente el latido en mi pecho Te siento Cerca, muy cerca, en cada nota, en cada letra Nuestros cuerpos se entienden y la música nos envuelve Baila esta bachata conmigo, siente el latido en mi pecho Cada paso nos une y el amor persiste Baila esta bachata conmigo, siente el latido en mi pecho Cada giro nos lleva a un lugar perfecto Don, 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 la noche se desvanece Pero la magia no se va En esta bachata eterna tú y yo, nada más Nuestra en mi pecho Si chas ne usas Puede cuando se escapó ¿Qué pasa? Siente el latido en mi pecho